Abraham Valdelomar Pinto, también conocido como el Conde de Lemos, fue un narrador, poeta, periodista, dibujante, ensayista y dramaturgo peruano. Sus cuentos se publicaron en revistas y periódicos de la época y él mismo los organizó en dos libros, El Capallero Carmelo y Los Hijos del Sol. En ellos se encuentran los primeros testimonios del cuento neocriollo peruano, de rasgos posmodernistas, que marcaron el punto de partida de la narrativa moderna del Perú. Hoy leemos de este autor Los Ojos de Judas, cuento al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Los Ojos de Judas Un cuento de Abraham Valdelomar El puerto de Pisco aparece en mis recuerdos como una mansísima aldea cuya belleza serena y extraña acrecentaba el mar. Tenía tres plantas, una a la principal, enarenada con una suerte de pequeño malecón barandado de madera, frente al cual se detenía el carro que hacía viajes al pueblo. Otra, la desolada plazoleta donde estaba mi casa, que tenía por el lado de oriente una valla de toñuces, y la tercera, al sur de la población, en la que había de realizarse esta tragedia de mis primeros años. En el puerto yo lo amaba todo, y todo lo recuerdo porque allí todo era bello y memorable. Tenía nueve años, empezaba el camino sinuoso de la vida, y estas primeras visiones de las cosas, que no se borran nunca, marcaron de manera tan dulcemente dolorosa y fantástica el recuerdo de mis primeros años que así se formó el fondo de mi vida triste. A la orilla del mar se piensa siempre, el continuo ir y venir de las olas, la perenne visión del horizonte, los barcos que cruzan el mar a lo lejos sin que nadie sepa su origen o rumbo, las neblinas matinales durante las cuales los busques perdidos pitean clamorosamente, como buscándose unos a otros en la bruma, cual ánimas desconsoladas en un mundo de sombras, las paracas, aquellos vientos que arrojan a la orilla los frágiles botes y levantan columnas de polvo monstruosas y livianas. El ruido cotidiano del mar, de tan extraños tonos cambiantes como las horas y a veces en la apacible serenidad marina, el surgir de rugidores animales extraños, tritones pujantes, hinchados, de pequeños ojos y viscoso color, cuyos cuerpos chasquean las aguas al cubrirlos desordenadamente. En las tardes, a la caída del sol, el viaje de los pájaros marinos que vuelven del norte en largos cordones en múltiples líneas, escribiendo en el cielo no sé qué extrañas palabras. Ejercicios inmensos de viajeros de ignotas regiones, de incendios parajes que van hacia el sur agitando rítmicamente sus alas negras hasta esfumarse, azules en el oro crepuscular. En la noche, en la profunda oscuridad misteriosa, en el arrullo solemne de las aguas, van las luces que surgen o se pierden a lo lejos como vidas estériles. En mi casa, mi dormitorio tenía una ventana que daba hacia el jardín, cuya única vid desmedrada y raquítica de hojas carcomidas por el salitre, serpenteaba agarrándose a los barrotes oxidados. Al despertar abría yo los ojos y contemplaba, tras el jardín, el mar. Por allí cruzaban los vapores con su palomiza cabellera de humo que se diluía en el cielo azul. Otros llegaban al puerto, creciendo poco a poco rodeados de gaviotas que flotaban a su lado como copos de espuma y, ya fondeados, los rodeaban pequeños botecillos ágiles. Eran entonces los barcos como cadáveres de insectos, acosados por hormigas hambrientas. Me levantaba después del beso de mi madre, apuraba el café humeante en la taza familiar, tomaba mi cartilla y me iba a la escuela por la ribera. Ya en el puerto todo era luz y movimiento. La pesada locomotora, crepitante, recorría el muelle. Chirriaban como desperezándose los rieles emoecidos. Alistaban los pescadores sus botes, los fleteros empujaban sus carros en los cuales los fardos de algodón hacían pirámide. Sonaba la alegre campana del cochecito. Cruzaban en sus asnos pacientes y lanudos sobre los atos de alfalfa verde y florecida en azul las mozas del pueblo. Llevaban otras en cestos de caña brava la pesca de la víspera y los empleados, con sus gorritas blancas de viseras negras, entraban al resguardo, a la capitanía, a la aduana y a la estación de ferrocarril. Yo volvía antes del mediodía de la escuela por la orilla cogiendo conchas, huesos de aves marinas, piedras de raro color, plumas de gaviotas y yuyos, que eran cintas multicolores y transparentes como vidrios ahumados que arrojaba el mar. Mi padre, que era empleado en la aduana, tenía un hermoso tipo moreno, faz tranquila, brillante mirada, bigote pródigo. Los días de llegada de algún vapor se vestía de blanco y, en la falúa rápida, brillante y liviana, en cuya popa agitada por el viento ondeaba la bandera, iba a amar afuera recibirlo. Mi madre era dulcemente triste. Acostumbraba llevarnos todas las tardes a mi hermanita y a mí a la orilla al ver morir el sol. Desde allí se veía el muelle, largo, con sus aspas monótonas sobre las que se elevaban las efes de sus columnas, que en los cuadernos, en la escuela, nosotros pintábamos así. Pues los ganchitos de las efes pendían los faroles por las noches. Mi padre volvía por el muelle. Al atardecer nos buscaba desde lejos, hacíamos señales con los pañuelos y él se perdía un momento tras las oficinas al llegar a tierra para reaparecer a nuestro lado. Juntos veíamos entonces la procesión de las luces. Cuando el sol se había puesto y el mar sonaba ya con el canto nocturno muy distinto al canto del día, después de la procesión regresábamos a casa y durante la comida papá nos contaba todo lo que había hecho en la tarde. Aquel día, como de costumbre, habíamos ido a ver la caída del sol y a esperar a papá. Mientras mi madre sobre la orilla contemplaba silenciosa el horizonte, nosotros jugábamos a su lado con los zapatos enarenados fabricando fortalezas de arena y piedras que destruían las olas al desmayarse junto a los muros, dejando entre ellos su blanquísima espuma. Lentamente caía la tarde. De pronto mamá descubrió un punto en el lejano límite del mar. —¿Ven ustedes? —nos dijo preocupada. —¿No parece un barco? —Sí, mamá —respondí—, parece un barco. —¿Vendrá papá? —interrogó mi hermana. —Él no comerá hoy con nosotros seguramente —agregó mi madre. —Tendrá que recibir ese barco. —Vendrá de noche. El mar está muy bravo. Y suspiró entristecida. El sol se ahogó en sangre en el horizonte. El barco se divisó perfectamente recortado en el fondo ocre. Sobre el puerto cayó la noche. En silencio emprendimos la vuelta a casa mientras se encendían el faro del muelle y desfilaba la procesión de las luces. Así decíamos a un carro lleno de faroles que salía de la capitanía y era conducido sobre el muelle por un marinero, quien a cada cincuenta metros se detenía, colocando sobre cada poste un farol hasta llegar al extremo del muelle extendido y lineal. Más, como esta operación se hacía entrada la noche, solo se veían avanzando sobre el mar las luces, sin que el hombre ni el carro ni el muelle se viesen. Lo que daba a ese fanal un aspecto extraño y quimérico en la profunda oscuridad de esas horas. Parecía que el carro un buque fantasma que flotara sobre las aguas muertas. A cada cincuenta metros se detenía, y una luz suspendida por invisible mano iba a colgarse en lo alto de un poste invisible también. Así, a medida que el carro avanzaba, las luces iban quedando inmóviles en el espacio como estrellas sangrientas, y el fanal iba disminuyendo su brillo y dejando sus luces a lo largo del muelle, como una familia cuyos miembros fueran muriendo sucesivamente de una misma enfermedad. Por fin, la última luz se quedaba oscilando al viento, muy lejos, sobre el mar, que rugía en las profundas tinieblas de la noche. Cuando se colgó el último farol, nosotros, cogidos de la mano de mi madre, abandonamos la playa torrando al hogar. La criada nos puso los delantales blancos. La comida fue en silencio. Mamá no tomó nada. Y en el mutismo de esa noche triste, yo veía que mamá no quitaba la vista del lugar que debía ocupar mi padre, que estaba intacto, con su servilleta doblada en el aro, su cubierto reluciente y su invertida copa, todo inmóvil. Solo se oía el chocar de los cubiertos con los platos o los pasos apagados de la sirvienta. O el rumor que producía el viento al doblar los árboles del jardín. Mamá solo dijo dos veces con su voz dulce y triste. Niño, no se toma así la cuchara. Niña, no se come tan deprisa. Papá debió volver muy tarde, porque cuando yo desperté en mi cama sobresaltado al oír una exclamación, sonaron frías, lejanas, las dos de la madrugada. Yo no oí en detalle la conversación de mis padres, pero no puedo olvidar algunas frases que se me han quedado grabadas profundamente. —¿Quién lo hubiera creído? —decía papá. —Tú conoces a Luisa. ¿Sabes qué honorable y correcto es su marido? —No es posible, no es posible —respondía mi madre con voz medrosa. —Ojalá no lo fuese. Lo cierto es que Fernando está preso. El juez cogió al niño y amenazó a Luisa con detenerlo si ella no decía la verdad. Y ya ves, la pobre mujer lo ha declarado todo. Dijo que Fernando había venido a Pisco con un exclusivo objeto de perseguir a Kerr. Pues había jurado matarlo por una vieja cuestión de honor. —¿Y ella ha delatado a su marido? ¡Qué horrible traición, qué horrible! —¿Y qué cuestión ha sido esa? —No he querido decirlo, pero admirable. Esto ha ocurrido a las cuatro de la tarde. —Kill ha muerto a las cinco a consecuencia de la herida. Y cuando trasladaban su cadáver, se promovió en la calle un gran tumulto. Oímos gritos y exclamaciones terribles. Fuimos hacia allí y hemos visto a Luisa gritar. Mesarse los cabellos y, como loca, llamar a su hijo. Se lo habían robado. —¿Le han robado a su hijo? Sentí los sollozos de mi madre. Asustado, me cubrí la cabeza con la sábana y me puse a rezar inconscientemente y temeroso por todos esos desdichados a quienes no conocía. —¡Dios te salve, María! Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres. Al día siguiente, de mañana, trajeron una carta con un margen de luto muy grande y papá salió a la calle vestido de negro. Recuerdo que al salir de la población, pasé por una plazuela que está al fin del barrio del castillo y empecé a alejarme en la curva de la costa hacia San Andrés, entretenido en coger caracoles, plumas y hierbas marinas. Anduve largo rato y pronto me encontré en la mitad del camino. Al norte, el puerto ya lejano de Pisco, aparecía envuelto en un vapor brillante. Se veían las casas muy pequeñas y los pinos, casi borrados por la distancia, se elevaban apenas. Los barcos del puerto tenían un aspecto de abandono, cual si estuvieran varados por el viento del sur. El muelle parecía estar apenas en el mar. Recorrí con la mirada la curva de la costa que terminaba en San Andrés. Ante la soledad del paisaje sentí cierto temor que me detuvo. El mar apenas sonaba. El sol era tibio y acariciador. Una ave marina apareció a lo lejos. La vi venir muy alto, muy alto, bajo el cielo. Sola y serena como un alma. Volaba sin agitar las alas, deslizándose suavemente arriba, arriba. La seguí con la mirada alzando la cabeza y el cielo me pareció abovedado, azul e inmenso. Como si fuera más grande y más hondo. Y mis ojos lo miraran más profundamente. El ave se acercaba. Volví la cara y vi la campiña tierra adentro, pobre, alargándose en una faja angosta, detrás de la cual comenzaba el desierto vasto, amarillo, monótono, como otro mar de pena y desolación. Una rafagardiente vino de él hacia el mar. En medio de esa hora me sentí solo, aislado, y tuve la idea de haberme perdido en una de esas playas desconocidas y remotas, blancas y solitarias donde van las aves a morir. Entonces sentí el divino prodigio del silencio. Poco a poco se fue callando el rumor de las olas. Yo estaba inmóvil en la curva de la playa y, al apagarse el último ruido del mar, el ave se perdió a lo lejos. Nada acusaba ya a la humanidad ni a la vida. Todo era mudo y muerto. Solo quedaba un zumbido en mi cerebro que fue extinguiéndose hasta que sentí el silencio claro, instantáneo, preciso. Pero solo fue un segundo. Un extraordinario sopor me invadió luego. Me acosté en la arena. Llevé mi vista hacia el sur. Vi una silueta de mujer que aparecía a lo lejos y mansamente, dulcemente, como una sonrisa, se fue borrando todo, todo, y me quedé dormido. Desperté con la idea de la mujer que había visto al dormirme, pero en vano la buscaron mis ojos. No estaba por ninguna parte. Seguramente había dormido mucho y durante mi sueño, la desconocida, que tenía un vestido blanco, había podido recorrer toda la playa. Observé, sin embargo, los pasos que venían por la orilla. Menudos rastros de mujer que el mar había borrado en algunos sitios circundaban el lugar donde yo me había dormido y seguían hacia el puerto. Pensativo y medroso no quise avanzar a San Andrés. El sol iba a ponerse ya y, restregándome los ojos, siguiendo los rastros de la desconocida, emprendí la vuelta por la orilla. En algunos puntos el mar había borrado las huellas. Yo las buscaba, las adivinaba casi y por fin las veía aparecer sobre la arena húmeda. Recogí una conchita rara, la eché en mi bolsillo y mi mano tropezó con un extraño objeto. ¿Qué era? Una medalla de la purísima, de plata, pendiendo de una cadena delgada, larga y fría. Examiné mucho el objeto y me convencí de que alguien lo había puesto en mi bolsillo. Tuve una sospecha. La mujer, quise arrojarle, pero me detuve. Guardé la medalla y, cavilando en el hallazgo, llegué a casa cuando el sol se ponía. Mi curiosidad hizo que callara y ocultara el objeto y al día siguiente, martes de Semana Santa, a la misma hora volví. El mar durante la noche había borrado las huellas donde me acostara la víspera, pero aproximadamente elegí un sitio y me recosté. No tardó en aparecer la silueta blanca. Sentí un violento golpe en el corazón y un indecible temor. Y, sin embargo, tenía una gran simpatía por la desconocida que, vestida de blanco, se acercaba. El miedo me vencía. Quería correr y luchaba por quedarme. La mujer se acercaba cada vez más. Me miró desde lejos. Quise irme aún, pero ya era tarde. El miedo y luego la pacible mirada de aquella mujer me lo impedían. La señora se acercó. Yo, de pie, quitándome la gorra, le dije —¡Buenas tardes, señora! —¿Me conoces? —Mamá me ha dicho que se debe saludar a las personas mayores. La señora me acarició sonriendo tristemente y me preguntó —¿Te gusta mucho el mar? —Sí, señora, vengo todas las tardes. —¿Y te quedas dormido? —¿Usted vino ayer, señora? —No, pero cuando los niños se quedan dormidos a la orilla del mar y son buenos, viene un ángel y les regala una medalla. —¿A ti te ha regalado el ángel? Yo sonreí incrédulo. La dama lo comprendió y conversando, perdido el temor hacia la señora vestida de blanco, cogido de su mano, emprendí la vuelta a la población. Al llegar a la pazuela del castillo vimos unos hombres que levantaban una especie de torre de cañas. —¿Qué hacen esos hombres? —me preguntó la señora. —Papá nos ha dicho que están preparando el castillo para quemar a Judas el sábado de gloria. —¿A Judas? —¿Quién te ha dicho eso? Y abrió desmesuradamente los ojos. —Papá dice que Judas tiene que venir el sábado por la noche y que todos los hombres del pueblo, los marineros, los trabajadores del muelle, los cargadores de la estación, van a quemarlo. Porque Judas es muy malo. Papá nos traerá para que lo veamos. —¿Y tú sabes por qué lo queman? —Sí, señora, mamá, dice que lo queman porque traicionó al Señor. —¿Y no te da pena que lo quemen? —No, señora, que lo quemen. Por él los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Si él no lo hubiese vendido, ¿cómo habrían sabido quién eran los judíos? La señora no contestó. Seguimos en silencio hasta la población. Los hombres se quedaron trabajando y al despedirse la señora blanca me dio un beso y me preguntó. —Dime, ¿tú no perdonarías a Judas? —No, señora, yo no lo perdonaría. La dama se marchó por la orilla oscura y yo tomé el camino de mi casa. Después de la comida me acosté. Estuve varios días sin volver a la playa, pero el sábado de gloria en que debían quemar a Judas, salí a la playa para dar un paseo y ver en la plaza el cuerpo del criminal, pues según papá ya estaba allí esperando su castigo el traidor, rodeado de marineros, cargadores, hombres del pueblo y pescadores de San Andrés. Salí a las cuatro de la tarde y me fui caminando por la orilla. Llegué al sitio donde Judas en medio del pueblo se elevaba, pero le tenían cubierto con una tela y solo se le veía la cabeza. Tenía dos ojos enormes abiertos iracundos, pero sin pupilas y la inexpresiva mirada se tendía sobre la inmensidad del mar. Seguí caminando y al llegar a la mitad de la curva distinguí a la señora blanca que venía del lado de San Andrés. Pronto llegó hasta mí. Estaba pálida y me pareció enferma. Sobre su vestido blanco y bajo el sombrero alón su rostro tenía una palidez del marfil. ¡Era tan blanca! Sus facciones afiladas parecían no tener sangre. Su mirada era húmeda, amorosa y penetrante. Hablamos mucho tiempo. ¿Has visto a Judas? Lo he visto, señora blanca. ¿Te da miedo? Es horrible. A mí me da mucho miedo. ¿Y ya le has perdonado? No, señora, yo no lo perdono. Dios se resintiría conmigo si le perdonase. ¿Usted viene esta noche a verlo quemar? Sí. ¿A qué hora? Un poco tarde. ¿Tú me reconocerías de noche? ¿No te olvidarías de mi cara? Fíjate bien. Y me miró extrañamente. Fíjate bien en mi cara. Yo vendré un poco tarde. Dime. ¿Le has visto tú los ojos a Judas? Sí, señora, son inmensos, blancos, muy blancos. ¿Dónde miran? Al mar. ¿Estás seguro? Miran al mar. ¿Te has fijado bien? Sí, señora blanca. Miran al mar. Sobre la arena donde nos habíamos sentado, la señora miró largamente el océano. Un momento permaneció silenciosa y luego ocultó su cara entre las manos. Aún me pareció más pálida. Vamos, me dijo. Yo la seguí. Caminamos en silencio a través de la playa, pero al acercarnos a la plazuela donde estaba el cuerpo de Judas, la señora se detuvo y mirando al suelo me dijo. Fíjate bien en él. Me vas a contar a dónde mira. Fíjate bien, fíjate bien. Y al pasar ante el cuerpo, ella volvió la cara hacia el mar para no ver la cara de Judas. Parecía temblar su mano, que me tenía acogido por el brazo, y al alejarnos me decía. Fíjate dónde mira. ¿De qué color son sus ojos? Fíjate, fíjate. Pasamos. Yo tenía miedo. Sentí temblar fuertemente a la señora que me preguntó nuevamonte. ¿Dónde miran los ojos? Al mar, señora Blanca. Al mar. Bien lejos. Bien lejos. Ya era tarde. La noche empezó a caer y las luces de los barcos se anunciaron débilmente en la bahía. Al llegar a la altura de mi casa, la señora me dio un beso en la frente. Un beso muy largo y me dijo adiós. La noche tenía un color brumoso, pero no tan negro como otras veces. Avancé hasta mi casa pensativo y encontré a mi madre llorando, porque debía salir un barco a esa hora y papá debía ir a despacharlo. Nos sentamos a la mesa. Allí se oía rugir el mar poderoso y amenazador. Mamá no tomó nada y me atreví a preguntarle. Mamá, ¿no vamos a ver quemar a Judas? Si papá vuelve pronto, ahora vamos a rezar. Nos levantamos de la mesa. Atravesamos el patio. Mi hermana se había dormido y la criada la llevaba en brazos. La luna se dibujaba opacamente en el cielo. Llegamos al dormitorio de mi madre y ante el altar donde había una Virgen del Carmen muy linda, nos arrodillamos e iniciamos el rezo. Mamá decía en su oración. Por los caminantes, navegantes, cautivos, cristianos y encarcelados. Sentimos inusitadamente ruidos, carreras, voces y lamentaciones. La gente corría gritando y de pronto oímos un sonido estridente característico como el pitear de un buque perdido. Una voz gritó acerca de la puerta. ¡Un naufragio! Salimos despavoridos en carrera loca hacia la calle. El pueblo corría hacia la ribera. Mamá empezó a llorar. En el momento apareció mi padre y nos dijo, ¡Un naufragio! ¡Hace una hora que he despachado el buque! ¡Seguramente ha encallado! El buque llamaba con un silbido doloroso como si se quejara de un agudo dolor implorante solemne frío. La luna seguía opacada. Salimos todos a la playa y pudimos ver que el barco hacía girar un reflector y que del muelle salían unos botes en su ayuda. El pueblo se preparaba. Estaba reunido alrededor de la orilla. Alistaba febrilmente sus embarcaciones. Algunos habían sacado linternas y farolillos y escultaban el aire. Una voz ronca recorría la playa como una ola. Pasaba de boca en boca y estallaba. ¡Un naufragio! Era el eterno enemigo de la gente del mar. De los pescadores que se lanzaban en los frágiles botes. De las mujeres que los esperaban, temerosas a la caída de la tarde. El eterno enemigo de todos los que viven en la orilla. El terrible enemigo contra el que luchan todas las creencias y supersticiones de los pueblos costeros. Que surge de repente. Que a veces es el molino desconocido y siniestro que lleva a los pescadores hacia un vórtis extraño. Y no deja volver más a la costa. Otras veces el peligro surge en forma de viento que aleja de la costa las embarcaciones para perderlas en la inmensidad azul y verde del mar. Y siempre que aparece este espíritu desconocido y sorpresivo, la gente sencilla vibran y oran al apóstol pescador, su patrón y guía. Porque seguramente alguna vida ha sido sacrificada. Aún oímos el rumor de la gente del mar. Cuando empezó a retirarse se apagaron los reflectores y el piteo cesó. Nadie comprendía por qué el barco se alejaba, pero cuando éste se perdía hacia el sur todo el pueblo pensativo, silencioso e inmenso, regresó por las calles y se encaminó a la plaza en la que Judas iba a ser sacrificado. Mamá no quiso ir, pero papá y yo fuimos a verle. Caminamos todo el barrio del castillo y al terminarlo y entrar a la plazoneta, la fiesta se anunció con una viva luz sangrienta. A los pies de Judas ardía una enorme y roja llamarada que hacía nubes de humo y que iluminaba por dentro el deforme cuerpo del condenado a quien yo quería ver de frente. Pero al verlo tuve miedo. Miedo de sus grandes ojos que se iluminaban de un tono casi rosado. Busqué entre los que rodeaban a la señora blanca, pero no la vi. La plaza estaba llena, el pueblo la ocupaba toda y de pronto. De la casa que estaba a la espalda de Judas y que daba al frente al mar, salieron varios hombres con gachones encendidos y avanzaron entre la multitud hacia Judas. —¡Ya lo van a quemar! —gritó el pueblo. Los hombres llegaron. Los achones pesaron los pies del traidor y una llama inmensa apareció violentamente. Acercaron un barril de alquitrán y la llamarada aumentó. Entonces fue el prodigio. Al encenderse el cuerpo de Judas, los ojos con el reflejo de la luz se tornaron rojos, con un rojo iracundo y amenazador y como si toda aquella gente semi perdida en la oscuridad y en las llamas hubiera pensado en los ojos del ajusticiado, siguió la mirada sangrienta de éste que fue detenerse en el mar. Un punto negro había al final de la mirada que casi todo el pueblo señaló. Un golpe de luz de la luna iluminó el punto lejano y el pueblo, que aquella noche estaba como poseído de una extraña preocupación, gritó abandonando la plaza y lanzándose a la orilla. ¡Un ahogado! ¡Un ahogado! Se produjo un tumulto horrible, un clamor general que tenía algo de plegaria y de oración, de maldición pavorosa y de tragedia. Se elevó hacia el mar en esa noche sangrienta. Un ahogado. El punto era traído mansamente por las olas hacia la playa. Al grito unánime siguió un silencio absoluto en el que podía percibirse el nudo manso del mar. Cada uno de los allí presentes esperaba la llegada del desconocido cadáver con un presentimiento doloroso y siliente. La luna empezó a clarear. Debía ser muy tarde y por fin se distinguió un cadáver ya muy cerca de la orilla que parecía tener encima una blanca sábana. La luna tuvo una coloración violeta y alumbró aún el cadáver que poco a poco iba acercándose. ¡Un marinero! Gritaron. ¡Un niño! Dijeron otros. Una mujer, exclamaron todos. Algunos se lanzaron al mar y sacaron el cadáver de la orilla. El pueblo se agrupó en derredor. Le clavaban las luces de las linternas. Se peleaban por verle, pero, como allí en la orilla no hubiese luz bastante, lo cargaron y lo llevaron hacia los pies de Judas que aún ardía en el centro de la plaza. Todo el pueblo volvía a ella y, con él, yo, cogido siempre de la mano de papá. Llegaron, colocaron en tierra el cadáver y ardió el último resto del cuerpo de Judas, quedando sólo la cabeza, cuyos ojos ya no miraban a ningún lugar, sino a todos. Yo tenía una extraña curiosidad por ver el cadáver. Mi padre seguramente no deseaba otra cosa. Hizo abrir sitio y, como la gente del mar lo conocían y respetaban, le hicieron pasar y llegamos hasta él. Vi un grupo de hombres todos mojados, con la cabeza inclinada teniendo en la mano sus sombreros, silenciosos, rodeando el cadáver, vestidos de blanco que estaban a su suelo. Vi las telas destrozadas y el cuerpo casi desnudo de una mujer. Fue una horrible visión que no olvidaré nunca. La cabeza echada hacia atrás, cubierto el rostro con el cabello desgreñado. Un hombre de esos se inclinó, descubrió la cara y, entonces, tuve la más horrible sensación de mi vida. Di un grito extraño, inconsciente, y me abracé a las piernas de mi padre. —¡Papá! ¡Papá! ¡Si es la señora Blanca! ¡La señora Blanca, papá! Creí que el cadáver me miraba, que me reconocía, que Judas ponía sus ojos sobre él y di un segundo grito más fuerte y terrible que el primero. —¡Perdono a Judas! ¡Sí! ¡Perdono a Judas! ¡Perdono a Judas! ¡Sí! ¡Perdono a Judas! ¡Señora Blanca! ¡Lo perdono! Mi padre me cogió como un loco, me apretó contra su pecho y yo, con los ojos muy abiertos, vi, mientras que mi padre me llevaba, rojos y sangrientos, acusadores, siniestros y terribles los ojos de Judas, que miraban por última vez, mientras el pueblo se desgranaba silencioso y unos cuantos hombres se inclinaban sobre el cadáver blanco. La luna se ocultaba. Fin